creo que van a impactar de manera determinante lo que es la reflexión política de la dirección política del país de la clase política del país pero también de los ciudadanos también de la opinión pública el primero de ellos es un reportaje que salió en el diario español el país en el diario madrileño el país el título no puede ser más elocuente dice mitos egos y torpeza anatomía de un complot disparatado en venezuela yo les sugiero que busquen este material lo pueden encontrar en mi cuenta de twitter arroba chuto realba repito el titular mitos egos y torpeza anatomía de un complot disparatado en venezuela operación gedeón fracasó tras un año de choques entre ex militares políticos y contratistas que conspiraron desde colombia el país reconstruye los pasos del último plan contra maduro comparto con ustedes algunos de los párrafos de esta investigación con la firma de los periodistas javier la fuente y francisco maneto de la redacción del país alrededor de 50 hombres dos lanchas rápidas 10 fusiles y un plan suicida el enésimo intento de derrocar a nicolás maduro se quedó en un rocambolesco desembarco en dos playas próximas a caracas chau y macuto y fue desactivado en cuestión de horas el pasado 3 de mayo la llamada operación gedeón dejó al menos siete muertos y decenas de detenidos entre los que se encuentran ex oficiales venezolanos y dos mercenarios estadounidenses pero este episodio que se enmarca en el clima delicista alentado por el sector más radical de la oposición al régimen chavista sólo es el epílogo de una larga historia transcurre entre colombia cuyos servicios de inteligencia y gobierno quedan cuestionados eeuu y venezuela y en ella intervienen políticos militares empresarios contratistas asesores de seguridad el resultado es una muestra de la capacidad de penetración de la inteligencia del aparato bolivariano la incursión en la costa caraqueña de hace dos semanas es hasta el momento el capítulo más disparatado para intentar desestabilizar el gobierno de maduro pero no ha sido el único el relato de lo sucedido reconstruido por el país gracias a los testimonios de una decena de fuentes conocedoras de los hechos refleja el descontrol de una estrategia consecuencia de una guerra de egos que en definitiva se ha convertido en un boomerang que ha aceptado un golpe a juan guaidó el líder de la oposición rechaza sin matices estar involucrado e incluso haber estado al tanto de la operación edión mientras el malestar internacional e interno dentro de la oposición no hizo sino crecer y una pregunta se repite desde hace dos semanas cuál va a ser la siguiente sorpresa la caída de nicolás maduro se ha vuelto un negocio es cuestión de tiempo la euforia con la que una persona muy cercana guaidó pronunciaba esta frase en febrero del año pasado en un restaurante caracas cobra más sentido con el paso del tiempo el dirigente opositor reconocido como presidente interino de venezuela por más de 50 países acaba acababa de regresar entonces de una gira por sudamérica después de cruzar la frontera para asistir al intento de entrada de ayuda humanitaria por colombia de uno de los momentos políticos más tensos vividos en el país desde entonces se han producido varios acercamientos al menos cuatro de personas o empresas que se presentan bajo el eufemismo de compañías de seguridad ofreciendo sus servicios para de una manera u otra propiciar la caída de maduro o fortalecer lo que surgiese de ella para entender las premisas de las últimas conspiraciones hay que viajar a la ciudad fronteriza de cúcuta en los días previos al 23 de febrero del año pasado la localidad era un hervidero de operadores políticos uniformados representantes de agencias de inteligencia de distintos países inversores con intereses en una transición en el país vecino cooperantes y miles decenas de miles de personas vinculadas a la oposición en vísperas de esa jornada cuando fracasó la operación promovida por bogotá washington y la oposición al chavismo para introducir en venezuela camiones de ayuda humanitaria se celebró un concierto organizado por el magnate británico richard branson entre en escena entonces una figura clave en el último plan contra maduro se trata de jordan pudió ex miembro de las fuerzas especiales de eeuu veterano de irak y afganistán y hoy representante de la firma de seguridad privada silver corp con sede en florida durante estos días pudró se encargó de la protección de los artistas pero también encontró un terreno fértil para intentar hacer negocios en ese momento venezuela vivía días de turbulencias políticas después que enero guaidó se proclamara presidente del país en las filas opositoras varios cargos vislumbran la posibilidad de formar una especie de ejército particular para intentar una incursión cúcuta era el epicentro de estos movimientos de los 1700 hombres que venezuela tuvo en los refugios encargados por el gobierno colombiano y manejados por la acnur asocia la oficina de las naciones unidas para los refugiados solamente 163 fueron los que en verdad pasaron de venezuela hacia colombia el día 23 y los días siguientes trata una fuente al tanto los movimientos de los militares de sectores el resto era personal militar policial bomberos que estaban dispersos en américa e incluso algunos en europa que fueron llegando sencillamente porque pensaban que se iba a organizar una operación luego este reportaje repito del diario el país de madrid un medio que en general ha expresado simpatías con la causa del pueblo democrático venezolano hace una radiografía episodio por episodio y personaje por personaje y yo les pido que lo busquen por tres razones en primer lugar porque yo como venezolano y como periodista tengo que expresar mi indignación porque los habitantes de este país nos tengamos que enterar de lo que pasa en nuestro país por un medio extranjero porque el cnn lo diga o porque el país lo investigue esto tiene que ver por supuesto con la brutal censura impuesta por el régimen eso es verdad pero también tiene que ver en este caso específico con el blackout informativo que ha perpetrado un sector de la dirigencia opositora venezolana contra todos los venezolanos y en particular contra nosotros los opositores que haya pasado una semana sin que hayan dicho nada y que cuando dicen algo sencillamente eso no sirva para nada porque es lo que estaban era balbuceando excusas cuando dicen este no es lo que eso no existe son un montaje y resulta que bueno si existió lo que no tenemos nada que ver y aparece un documento con las firmas de asesores y jefes de estrategia del gobierno interino a bueno este sí bueno ellos van a renunciar a sus cargos pero los despiden prácticamente con una especie de salud y reconocimiento no como quien ha perpetrado una violación terrible de la estrategia opositora y ha colocado en ridículo a la oposición democrática venezolana sino como que si fueran héroes entonces cuando ocurre todo eso repito dejan inerme a la sociedad democrática venezolana al no darnos información de calidad sobre qué pasó cómo pasó quién pagó a esos mercenarios cuál era el plan si es que lo había en qué momento se desvinculó la dirección opositora o este sector de elección opositora de esa locura de esa aventura quienes fueron los responsables no nada de eso se dice y entonces nos dejan todos a todos nosotros inermes frente a la ofensiva brutal de la propaganda oficialista todos los días una cadena de maduro todos los días una cadena de jorge rodríguez diciendo 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 cosas que muchísimas de ellas eran mentiras por supuesto pero no se puede contrastar esas mentiras o esa versión con una versión clara por parte de los yo no fui de la oposición entonces ese tipo de cosas indignas en segundo lugar hay que establecer claramente la diferencia entre lo que es la oposición venezolana la mayoritaria oposición democrática venezolana con estos gestos de desesperación y de locura y en tercer lugar hay que mirar hacia el presente y hacia el futuro promover en nuestro país una salida urgente a la crisis no puede ser sobre la base de estas novatadas de estas irresponsabilidades tiene que ser sobre una forma diferente de tomar decisiones aquí no se trata de quitar a alguien y de poner a alguien no no se trata ni de quitar a guaidó yo no estoy de acuerdo con quitar a guaidó pero tampoco se trata de dejarlo ahí para que sigan ocurriendo sorpresitas como esta o como la del 30 de abril o como la del 23 de febrero hay que modificar la estructura de la dirección opositora en nuestro país su proceso de toma de decisiones tiene que dejar de ser una 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 partida dominó entre cuatro jugadores es demasiado importante que la dirección opositora en nuestro país tenga un mínimo de institucionalidad tenga pesos y contrapesos tenga controles internos y externos para que repito no haya más nunca una sorpresita como el 3 de mayo como el 30 de abril o como el 23 de febrero ese es el interés de todo lo que deseamos salir de esta desgracia pero además salir bien salir para adelante salir con sostenibilidad con estabilidad con gobernabilidad eso que al parecer no existe ni siquiera en esos espacios donde se toman decisiones repito entonces el artículo el reportaje del diario el país se llamó mitos egos y torpeza anatomía de un complot disparatado en venezuela y lo puede encontrar por supuesto en las cuentas del diario el país de madrid o lo puede encontrar en arroba su autorrealba en nuestra cuenta de twitter vamos a la siguiente pausa